Ven conmigo, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Hay reportes de un joven profeta de mazarin. Se rumora que hace milagros, todos los hace. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Vídanle con fervor y Él los escuchará. Jesús de Nazaret. Dinos. Él es el Hijo de Dios. Yo soy. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él no quiere que te pierdas. Jesús te quiere dar vida y vida eterna. Jehová, mi fiel amigo, Él siempre está conmigo. Jehová, tu fiel amigo, Él siempre está contigo. Cristo viene, Cristo viene, y todo ojo le verá. Cristo viene, a su iglesia a buscar, MC Luis, en el 017. Arquillería récord, desde mi barrio del Avellano, piña del mar, para el mundo entero. Cristo viene, mis hermanos, abre tu puerta y adóralo. Cristo viene, mis hermanos, abre tu puerta y adóralo. Estas letras y estos versos van dedicados, con todo mi corazón, al Todopoderoso. Toda la gloria es para Dios, para el testimonio del mundo entero, y para nosotros, sea siempre su misericordia. Este proyecto va dedicado para Dios, Todopoderoso, para mi familia, para mi hija, para el Ministerio Árabe Internacional, y también para un amigo, Jonathan, Francis Rojas, Francis Drake, desde la tierra hasta los cielos, MC Luis, en el 017. Cristo viene, mis hermanos, abre tu puerta y adóralo. Cristo viene, mis hermanos, abre tu puerta y adóralo. Cristo viene, mis hermanos, abre tu puerta y adóralo. Cristo viene, mis hermanos, abre tu puerta y adóralo. MC Luis, en el 017, alabando y exaltando, en nombre del Todopoderoso, Cristo viene. Cristo viene y todo ojo le verá, Cristo viene a su iglesia a buscar. De norte a sur y de este a oeste, en una nube blanca, Jesús aparecerá, y todo ojo le verá. Como un ladrón, en la noche, Jesús vendrá. En los postreros días, la maldad se multiplicará, y por causa de ello, el amor de muchos se enfriará. Aún de los escogidos, ayúdanos Jesús, para seguir firme y adelante en tus caminos. Jesús, donde vas a pasar tu eternidad, cielo o infierno, esa es la realidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él no quiere que te pierdas. Jesús te quiere dar vida y vida eterna, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, no temas ni desmayes, porque Jehová, nuestro Dios, va con nosotros, por donde quiera que vayamos. Así que vamos, te invito, a que te acerques a todo poderoso. Dios da la vida, y Dios quita la vida, vive el día a día, porque mañana no nos pertenece. El que practica llama la mentira, el homicida, el fornicario y el adultero, no heredarán. El reino de Dios, no dice su palabra, y es verdadero. Cristo viene y todo ojo le verá. Cristo viene a su iglesia a buscar, como dice. Cristo viene y todo ojo le verá. Cristo viene a su iglesia a buscar. Renacimiento verdadero, entregando el mensaje verdadero. Hay solo dos caminos, camino ancho, que te lleva a la perdición. Y camino agosto, que te lleva a la vida eterna. Tú escoges tu camino, Dios te da libre al vertigo. Jesús es el mejor amigo, Él siempre está conmigo. Y también quiere estar contigo, no le cierres la puerta. Jesús está en la puerta y te llama, Jesús te ama. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu gara y tu callado, difundirán aliento. El C. Luis, en el 017. Desde la iglesia, Ministerio Agapi Internacional. En el 017. Artillería récord. El avellano. El C. Luis, alabando y exaltando. El nombre del Todopoderoso. Cristo vive hermanos. Cristo viene. Cristo viene y todo ojo le verá. Cristo viene a su iglesia a buscar. ¿Cómo dice? Cristo viene y todo ojo le verá. Cristo viene a su iglesia a buscarlo Cristo viene y todo ojo le verá Cristo viene a su iglesia a buscarlo Cristo viene y todo ojo le verá Cristo viene a su iglesia a buscarlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios no quiere que busques en la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución. Dios quiere que le entregues tu corazón. Vamos de a poco a poco trayendo mensaje de salvación. Vamos de a poco a poco reclutando soldados a la visión. Vamos de a poco a poco al Cristo presentar hasta el mundo completo alcanzar. Vamos de a poco a poco trayendo mensaje de salvación. Vamos de a poco a poco reclutando soldados a la visión. Vamos de a poco a poco a Cristo presentar hasta el mundo completo alcanzar. MC Luis, MC Nelly, Viña del Mar, Valparaíso, la conexión. En el 017, alabando y exaltando el nombre del Todopoderoso con todo mi corazón. Poco a poco trayendo mensaje de salvación. Poco a poco reclutando soldados a la visión. Jesús no quiere que tengas sin tu corazón. Jesús no quiere que busques en la drogadicción, alcoholismo o prostitución. Jesús quiere cambiar tu corazón en este nuevo año. Pendaño tras pendaño desde la quinta zona. Oye, razona, no te dejes dormido en la lona. Señor Jesús, levántanos del sueño. Yo quiero que tú seas mi dueño. Levanta niños profetizadores, jóvenes con visión. Y así a los que soñen sueños. No te plagues con vino, porque en ello hay disolución. Jesús no quiere que tengas sin tu corazón. Rescor, raíz de amargura y falta de perdón. En Cristo quiere sanar tu corazón. Renacimiento verdadero en el 017. Junto MC Nelly, entregando el mensaje de salvación. Pasión, pasión, pasión. Vamos de a poco a poco trayendo mensaje de salvación. Vamos de a poco a poco reclutando soldados a la visión. Vamos de a poco a poco a Cristo a presentar hasta el mundo completo alcanzar. Vamos de a poco a poco trayendo mensaje de salvación. Vamos de a poco a poco reclutando soldados a la misión. Vamos de a poco a poco a Cristo a presentar hasta el mundo completo alcanzar. Cuántas almas agobianas en el mundo por la drogadicción, el alcohol, por la prostitución. Cuántos niños se las caen sufriendo el dolor de una violación. Cuántas madres en su casa preocupadas por sus hijos que desde hace meses de ellos no saben nada. Cuántas violencias vemos hoy, cuántas matanzas en la televisión. Y tú ahí sentado en un sillón pensando que ya no hay solución. Pero Cristo Jesús te da la salvación. Entrega hoy tu corazón. Te queremos presentar al Dios que te vino a salvar. Que desde ese hoy yo te vas a sacar. Que la sonrisa a tu cara vas a regresar. Y el único precio que debes pagar es el de tu corazón entregar. Vamos a unirte a este ejército de valientes y vayamos al mundo a conquistar. Que junto a Cristo hoy con los brazos abiertos te viene a buscar. En el 017, MC Luis, MC Nani, Viña del Mar, Valparaíso, la conexión. De poco a poco, vamos de poco a poco trayendo mensajes de salvación. Vamos de poco a poco reclutando soldados a la misión. Vamos de poco a poco a Cristo a presentar. Hasta el mundo completo alcanzar. Vamos de poco a poco trayendo mensajes de salvación. Vamos de poco a poco reclutando soldados a la misión. MC Luis, MC Nani, Viña del Mar, Valparaíso, la conexión a la bandera ex-saldados. El nombre de todo poderoso Cristo viene. Artillería Rayon. M.C. Luis, MC Luis, en el 017, junto al evangelista Michael, desde la iglesia, ministerio, habla internacional, Jesús es el camino, la verdad y la vida, artillería récord. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús quiere sanar tus heridas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús sufrió y murió por nuestros pecados. Fue ofeteado, fue escupido, fue azotado. En una cruz su cuerpo fue clavado. Fue atravesado por una lanza. En una de sus costillas fue oferta. En su cabeza una corona de espinas. Jesús sufrió y murió por nuestras vidas. Tú darías a tu único hijo para morir por los pecados de la humanidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tomamos el peso, lo que él hizo por nuestras vidas, Padre Celestial. La honra, la gloria, la alabanza y la adoración son tuyas. Porque nada nos pertenece, todo es tuyo. Quita la vanidad, lava la gloria y el orgullo de mi corazón. Pon tu mitad en mi corazón. MC Luis, primador, alabando y exaltando. En nombre del todo poderoso con todo mi corazón. Renacimiento verdadero hacia una sola dirección. MC Luis en el 017. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síguelo a Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síguelo a Él. Síguelo a Él. Síguelo a Él. Síguelo a Él. Él dice el camino, la verdad y la vida. En el 017. Junto al Evangelista Michael. Desde la Iglesia, Ministerio, Haga Fiesta Internacional. Viña del mar Mira flores alto Mira el mundo entero Jesús es el camino La verdad y la vida Síguelo a él 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 Si guián No, síguelo a él Síguelo a él Síguelo a él Rey de Reyes y Señor de Señores Tú vives en nuestras vidas y en nuestros corazones Por los siglos de los siglos MC Lewis en el 017 ¡Cristo vive! Hermanos, hermanas, anciano, anciana Niño, niña, joven, señorita Predica ya a todas las naciones Que Cristo vive y Él está aquí Que Cristo vive y Él está aquí Hermanos, hermanas, anciano, anciana Niño, niña, joven, señorita Predica ya a todas las naciones Que Cristo vive y Él está aquí Que Cristo vive y Él está aquí Aquí, aquí Algo está pasando Cristo vive y estamos alabando El nombre del Todopoderoso A través de este ritmo que nos trae Cristo te lo quiere enseñar Solo tú recibe a Cristo y te va a cambiar tu vida Esto te lo digo porque Cristo me cambió Sigue a Jesús que Él vendrá Ya la vida eterna nos llevará Sigue a Jesús que Él vendrá Ya la vida eterna nos llevará Por eso sigue a tu blanco que es Jesús Porque sin Él no somos nada Él nos creó y quiere nuestro cambio ya Sigue a Jesús que Él vendrá Ya la vida eterna nos llevará Sigue a Jesús que Él vendrá Ya la vida eterna nos llevará Porque Jesús es el salvador de nuestras vidas Y de nuestros corazones MC Luis En el 017 Hermanos, hermanas, anciano, anciana Niño, niña, joven, señorita Predica ya a todas las naciones Que Cristo vive y Él está aquí Que Cristo vive y Él está aquí Hermanos, hermanas, anciano, anciana Niño, niña, joven, señorita Predica ya a todas las naciones Que Cristo vive y Él está aquí Que Cristo vive y Él está aquí Dios no está muerto Cristo vive Porque al tercer día resucitó Para darnos vida Y vida en abundancia Y vida eterna MC Luis En el 017 Alabando y exaltando En nombre del Todopoderoso Cristo viene Cristo viene Dios no está muerto 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 El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Pero de aquel día y de la hora Nadie sabe, ni aún los ángeles Que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre Mirad, velad y orad Porque no sabéis cuándo será el tiempo Dios no tarda su venida Como muchos la tienen por tardanza Porque para Dios mil años es como un día Y un día como mil años No dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Y más aún cuando vemos Que el día del Señor se acerca ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra MC Luis En el 017 Dedicando esta canción A mi padre Luis Alberto Padilla Hernández Te amo Con todo mi corazón y mi vida Epsi Luis dedicando esta canción Con todo mi corazón a mi padre Luis Alberto Padilla Hernández Epsi Luis dedicando esta canción Con todo mi corazón a mi padre Luis Alberto Padilla Hernández Dedicando estos versos a mi padre Luis Alberto Padilla Hernández Eres muy pequeño Cuando perdiste a tu padre Tuviste una vida muy sufrida Trabajando desde niño cada día Todo te lo has ganado Con la ayuda de Dios Y también con tu esfuerzo Jamás pensé que te iba a pasar Lo que estás viviendo en estos momentos Fueron tus momentos en el hospital Día y noche te cuidamos Junto a mi mamita y mi familia Muchas lágrimas han corrido por tus mejillas Y también por nuestras mejillas Fue un cambio doloroso en nuestra familia Ha sufrido en tu pierna una apuntación Gracias le doy a Dios Porque has sido su médico En su operación Y también en su rehabilitación Dios quita toda depresión De su vida Papito te amo Con todo mi corazón Y mi vida Papito te pido perdón Por haberte dejado Mucho tiempo de lado Papito quiero dar las gracias A Dios Porque te podemos tener a nuestro lado Gracias por ese cariño Que me has brindado A través de los años Gracias Porque con mucho esfuerzo Los estudios me has costeado Gracias por todos los momentos Bonitos Que hemos pasado Hemos vivido momentos buenos Y momentos malos Pero gracias a Dios Has sido superados Gracias le doy a Dios Por tener un padre Como tú A mi lado MC Luis Dedicando esta canción Con todo mi corazón A mi padre Y Salver Tapadí y Hernández Siempre estaré agradecido Y te pido perdón Si alguna vez Te he fallado Gracias por apoyarme En la religión En la cual estoy Ojalá En un día No muy lejano Llegues a los caminos En los cuales Estoy yo Y llegues Junto a mi mamita Hermanos y familia Esa es mi fe Y sé que llegaré a ese día Es lo más hermoso Que puede existir En el mundo Estar en los caminos De nuestro padre celestial Papito Que Dios Te bendiga mucho Y también te guarde Siempre cada día Gracias por todo lo que me has dado Yo no quiero que te vayas Nunca de mi lado MC Luis Dedicando esta canción Con todo mi corazón A mi padre Y Salver Tapadí y Hernández MC Luis Dedicando esta canción Con todo mi corazón A mi padre Y Salver Tapadí y Hernández MC Luis En el 017 En el 017 Dedicando esta canción Con todo mi corazón A mi padre Luis Alberto Padilla y Hernández Siempre te llevaré En mi mente Y en mi corazón Todo para la gloria de Dios Para testimonio del mundo entero Y para nosotros sea siempre Su misericordia Firmese adelante Huestros de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Firmese adelante Huestros de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Firmese adelante Huestros de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve RTV En el 017 Desde mi barrio El Avellano Para todos mis hermanos Gracias por sus palabras Y también por todo su apoyo Que me ha brindado Por siempre los voy a llevar En mi mente Y en mi corazón Dios Dame esa pasión Del primer amor MC Luis Rimador Alabando y exaltando El nombre Del todopoderoso Con todo mi corazón Hacia una sola dirección Nuevo año Perdaño Tras perdaño Dios Cuida de su rebaño Ni más dolor Los pecaron Estaban destituidos Estaban destituidos De la gloria de Dios Firmese adelante Huestros de huestes de la fe Huestros de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Firmes de su rebaño Huestes de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Huestro de su rebaño ают un sueño Que Jesús nos ve En cómo te raro O Huestro de su rebaño 57 Tres 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 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Hasta en una vida eterna En si Luis En el 017 Alabando y aceptando El nombre del Todopoderoso Jesús Dios de prodigio Tú me curas de los males Jesús Dios Tú sanas de enfermedades Jesús Dios Tú hiciste milagros Y sanidades Jesús Dios El que abrió los males Para que pasara su pueblo Jesús Dios El que levantó al azar Ode entre los muertos Jesús Dios El que dio vista al ciego Jesús Dios El que levantó al paralítico Jesús Dios El que hizo caminar Al cojo Jesús Dios El que dijo Que no al ojo Por ojo Y diente por diente Jesús Dios El que dijo Que te ganarías El pan con el sudor De tu frente Jesús Dios El que sano A Miriam de la lepra Jesús Dios El que cerró La boca de los lejones Jesús Dios El que acabó la tempestad En medio del mar Jesús Dios El que mató al gigante goleán Jesús Dios El que proveyó el maná Jesús Dios El que sacó a su pueblo De la tierra de Egipto Jesús Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Jesús Dios De Moisés De Josué De David Y de Sansón Jesús Dios De amor Pero también de fuego Consumidor Jesús Dios No quiere que seamos Tan solo ovidos Si no quiere que también seamos Hacedos de su palabra Jesús Dios Quiere darnos vida Y vida en abundancia Jesús Dios De prodigios y milagros Jesús Dios Tu curas tres males Jesús Dios Tu celeste enfermedad Jesús Dios Tu hiciste sanidades Jesús Dios De prodigios y milagros Jesús Dios Tu curas tres males Jesús Dios Tu sanaste enfermedades Jesús Dios Tu hiciste sanidades Jesús Dios Es el mismo de ayer De hoy Y por los siglos de los siglos Rey de Reyes Y señor de señores Y señor de señores Y de beauty Provención Maestro de maestros Famoso de famosos Jesús Dios Dios Jesús Dios De prodigios y milagros Jesús Dios Jesús Dios F.C. Luis, dedicando esta canción, con todo mi corazón, al Todopoderoso. Desde mi barrio, El Avellano, Viña del Mar, para el mundo entero, F.C. Luis, F.C. Luis, en el 017. Sembremos la paz, sembremos el amor, que se acaben las guerras, que se acabe ya el dolor. Sembremos la paz, sembremos el amor, que se acaben las guerras, que se acabe ya el dolor. Sembremos la paz, sembremos el amor, que se acaben las guerras, que se acabe ya el dolor. Sembremos la paz, sembremos el amor, que se acaben las guerras, que se acabe ya el dolor. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y terremotos, por diferentes lugares del mundo. La gente se pregunta, en qué mundo estamos viviendo. Lo dice la palabra de Dios, y su palabra se está cumpliendo. El Hijo se levantará contra el Padre, y el Padre se levantará contra el Hijo. Jesús lo dijo, no me trates por mejores. Jesús quiere que te mejores, Él quiere sanar tus heridas. Jesús, desvalgate estos problemas. Día a día muere gente, y no se atreven en el mundo entero. Dios cuida a los misioneros, que llevan tu mensaje verdadero por el mundo entero. Ayúdanos, Señor Jesús, a marcar la diferencia. En este mundo que gira, eterna la violencia. Al egoísmo y al dinero, renacimiento verdadero, que trae el mensaje verdadero. Cristo viene y Él no tarda su venida, como muchos la tienen por tardanza. Cristo es mi esperanza, porque para Dios mil años es como un día. Y un día como mil años, también los días serán acortados. Hermanos y hermanas, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y más aún, cuando vemos que el día del Señor se acerca. Hermanos y hermanas, la venida del Señor ya está cerca. Sembremos la paz, sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe ya el dolor. Sembremos la paz, sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe ya el dolor. Sembremos la paz, sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras. En el 017, Cristo viene, artillería récord. Sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras. Sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras. Sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras. Sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras. Sembremos el amor, que se acabe en las guerras, que se acabe en las guerras. El Santo de Israel, poderoso en batalla, mi rimaya no calla, con la ayuda de mi Dios voy saltando las murallas. El Todopoderoso va delante de mí en mis batallas, las puertas del Hades no prevalecerán. Porque tú lo venciste en la cruz del Calvario, con tu sangre preciosa derramada. No hay otro salvador, entregale tu corazón al Señor y Él te llenará de su inmenso amor. Jesús tu fiel amigo, Él siempre está contigo. Jehová, reina por siempre y por la eternidad. Jesús tu fiel amigo, Él siempre está contigo. Y Él no quiere que te pierdas, Él te quiere dar vida eterna. Jehová, reina por siempre y por la eternidad. Jesús tu fiel amigo, Él siempre está contigo. Y Él no quiere que te pierdas, Él te quiere dar vida eterna. Jehová, mi fiel amigo, Él siempre está conmigo. Jehová, tu fiel amigo, Él siempre está contigo. Jehová es el mismo de ayer. Jehová es el mismo de hoy. Y por los siglos de los siglos, Jehová no ha cambiado. Él murió por tus pecados. En una cruz, Él fue clavado. Su amor es ilimitado. Jesús te ama, mi hermano. Él es el Dios de paz. Y Él solo te puede cambiar. MC Luis, en el 017. Cristo viene. Gracias por darme la oportunidad. De poder seguir. Alabando y exaltando. Tus santos nombres. Jehová, reina por siempre y por la eternidad. Jesús es tu fiel amigo. Él siempre está contigo. Y Él no quiere que te pierdas. Él te quiere dar vida eterna. Jehová, reina por siempre y por la eternidad. Jesús es tu fiel amigo. Él siempre está contigo. Y Él no quiere que te pierdas. Él te quiere dar vida eterna. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te pierdas. ¡Gracias! MC Luis Junto al Evangelista Michael En el 017 Alabando y exaltando El nombre del Todopoderoso Tú me llamaste Cristo viene Todo para la gloria de Dios Para testimonio del mundo entero Y para nosotros Sea siempre Su misericordia Me llamaste O siendo yo un pecador Tú me miraste No te importó mi convicción Me llamaste Las heridas de mi corazón Curaste De pecado y de la muerte Me libraste Tú me amaste Tú me amaste Cuando nadie me amó Tú me viste Cuando nadie me vio Tú me diste un nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Tú me miraste Con ojos de misericordia Cuando en el pecado yo sumido estaba Cuando con la vida yo no quería nada Tú también Tú también estuviste Conmigo Cuando entre cuatro paredes yo encerrado estaba Tú no miraste mi condición Sino que tú miraste mi corazón Un día 12 de abril de 1998 Un día 12 de abril de 1998 No te importó mi condición No te importó mi condición Me llamaste Las heridas de mi corazón Las heridas de mi corazón Me curaste Del pecado y de la muerte me libraste Señor Jesús Gracias Gracias Porque me has traído de la muerte a la vida Señor Jesús Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida Cada día Señor Jesús Ayúdame cada día Para poder alegrar tu corazón Día a día Quiero obtener perdón No quiero entristecer más tu corazón Porque el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Ayúdame Señor Jesús A poder temerte cada día También ayúdame A guardar tus mandamientos cada día Dame tus fuerzas día a día Para poder seguir perseverando en tus caminos cada día Yo quiero estar contigo cada día Ayúdame a poder ser agradecido cada día Me llamaste O siendo yo un pecador Tú me miraste No te importó mi condición Me amaste Las heridas de mi corazón me curaste Del pecado y de la muerte me libraste MC Luis Juntó al evangelista Michael En el 017 Tú me llamaste Gracias Señor Jesús Por traernos De la muerte A la vida Te amo mi niña No sé lo que yo haría Si tú no estuvieras en mi vida hija mía Te amo mi niña No sé lo que yo haría Si tú no estuvieras en mi vida hija mía Hija mía siempre te voy a amar En mi mente y en mi corazón por siempre tú vas a estar Hija mía siempre te voy a amar En mi mente y en mi corazón por siempre tú vas a estar Un recuerdo en mi mente cuando le dije a mis padres Con lágrimas en mis ojos Que parece que yo nunca iba a ser padre Ellos me dijeron Dios por algo hace las cosas Y si tú no eres padre Nosotros igual te vamos a amar Un día 27 de abril del año 2012 A las 13.10 horas Tú llegaste a este mundo y a mi vida Jamás pensé que llegaría ese día Gracias le doy a Dios Y también a Johanna Cuevas Por darme la oportunidad de ser padre De una hermosa princesa como la es mi hija Con Santa Luisa Paspadilla Cuevas Ser padre es una bendición Dios te pido perdón por haberte fallado Hija te pido perdón por haberte abandonado Como me hubiera gustado haber detenido el tiempo Para que así no te hubieras sido nunca de mi lado Hija mía te extraño demasiado Nunca fue mi intención el alejarme de tu lado Me duele mucho mi amorcito En no tenerte a mi lado Me gustaría despertar Y que estuvieras tú a mi lado Pero la realidad es otra Hoy no sé tu día a día Como me gustaría verte crecer día a día Bebé hermosa Pero eres mi amada mía Y yo sé que en un día No muy lejano Tú vas a crecer Y también vas a ser más grande Y tú misma te vas a dar cuenta Que yo no soy un mal padre Padre celestial Te pido por favor que me sigas dando vida Para así poder Ven a mi hija cuando esté ya más crecida Yo quiero que ella crezca tu temor cada día Guía sus pasos cada día Y libra de todo mal su vida Cúbrela con tu sangre preciosa día a día Gracias Señor Jesús por tu gran fidelidad de noche Y también te quiero dar gracias por tu gran misericordia que son nuevas cada día Gracias todopoderoso Porque me has traído de la muerte a la vida Y como yo te prometí un día Cuando tú me diste una nueva oportunidad en esta vida Señor Jesús si tú me das la vida Mi hija así como yo soy tu hijo Ella será tu hija Y esa es mi fe y mi convicción Dios todopoderoso familia hija Y seres queridos los amo con todo mi corazón y mi vida Te amo mi niña No sé lo que yo haría Si tú no estuvieras en mi vida hija mía Te amo mi niña No sé lo que yo haría Si tú no estuvieras en mi vida hija mía Hija mía siempre te voy a amar En mi mente y en mi corazón por siempre tú vas a estar Hija mía siempre te voy a amar En mi mente y en mi corazón por siempre tú vas a estar Y como dice y como suena Are you ready? Are you ready? Family M3 Saldrás Tu de tu aflicción Saldras Tu de tu aflicción Así asi lo Quieres mi creador Pero no te a que pasa Relacimiento orphan super Presentes de la casa En el momento abrimando Creando nuevas letras y nuevas guayas para ti En la bella no ves Mr.Core al que represento yo Con este hip hop cristiano que es de lo mejor HHC, RTV, que trae este real y nuevo estilo Y si así, yo entiendo la marihuana El pito, el voy a hacer también como le llamas Tú ves que fumando esa pata saldrás de tu drama Sairás, tú, mi proficción en el nombre de Jesús Es un guerrero de la luz que a través de palabra viva Te sube el enemigo, amigo, no se le desviva Arriba, la iglesia, sepanos y hermanas Cridemos con potencia en el nombre del Señor, Jehová Es que toda locura es que saca toda aflicción y toda amargura Te da perdón, te limpia el corazón A través del libro, salto como tu fe en el bien Es el list de miras, flores en el remy Y suena así, ha Sairás, tú, de tu aflicción Sairás, tú, de tu aflicción Así, así, lo que eres mi creador Así, así, lo que eres tu creador Sairás, tú, de tu aflicción Sairás, tú, de tu aflicción Así, así, lo que eres mi creador Así, así, lo que eres tu creador Una más, una victoria más, para Dios verdadero, gracias, por poder alabar tu nombre, NCB, en el 017, milla flores, milla flores ayer. El Revix, el Swiss, Dead Family, artillería Rector, el Amechano, pasaje 29, la conexión, alabando y exaltando, el nombre de todo poderoso, esto viene. ¡Suscríbete al canal! MC Luis, en el 017, y como dice y como suena, desde mi barrio La Villano, Villa del Mar, para el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.